Llegamos a SuperDudas número 63 Hicimos unos cambios del lado de Flan Pero eso lo dejamos para la primera pregunta Así que quedo supeditado A lo que me leas Excelente La semana anterior dijimos Che que buena onda Samsung actualizó el S10e y ahora puedo filmar a 4K60 Con la cámara frontal Justo lo que necesitamos para esta cuarentena Bueno, pasó lo que pasaron en los últimos dos SuperDudas Que es que está el teléfono constantemente Buscando foco Creando un efecto que Distrae bastante del video Así que esta semana Procuramos otra solución distinta Ese efecto se llama hunting Que es cuando un lente caza Constantemente Y es lo que vieron las últimas Dos semanas de SuperDudas En este caso lo están viendo a Flan En 1080-60 con una Lumix G7 Y decidimos usar 60 cv por segundo en Full HD En vez de 4K30 Porque es el límite máximo que tiene esa cámara Porque supusimos que preferíamos todos El framerate Antes que el 4K por lo menos De su lado Así que por ahora eso es todo Con respecto a cambios Quiero creer que se va a ver mejor Que el Galaxy S10e Seguramente Vamos con la siguiente Lo peor que puede pasar Es que yo no estoy viendo Si está haciendo foco adecuadamente Pero bueno Uno va aprendiendo O sale todo bien En foco O salen dos SuperDudas de corrido Fuera de foco Así que Espero que te bien hecho Francesco Ramos pregunta ¿Hay algún programa que recomienden Para clonar el disco duro? Compré un disco duro Para reemplazar la unidad Que tengo actualmente En mi notebook Y quisiera saber Cómo clonar mi disco actual En el nuevo Para simplemente reemplazarlo La solución Más sencilla Que es una tradición De 20 o 30 años En el sector de informática Que es Norton Ghost Toda persona Que se dedica a la informática Tiene un disquete En algún lugar Que sirve para eso O el ¿Te acordás? Había un CD Que tenía todas las utilidades Tiene un nombre particular Yo me hacía Mis CDs De software Había uno Que ya venía cocinado Que lo grababas Y ya tenía toda la gilada No me acuerdo el nombre Ah, eso no lo sucede Recuerdo la existencia De uno Y seguro abajo En los comentarios Algún veterano Del armado de PC Y de la reparación de PC Todavía peor Peor que el armado En esa época Nos podrá decir Incluso Hasta te diría Que nos podrían decir Un zip No solamente un CD Con esto No, no, no Estamos en Argentina Lo vi Lo vi en persona Lo vi en persona Mi hermano una vez Trajo a casa un zip Un zip drive Para quienes no sepan Qué es Básicamente un disquete Pero que tenía la capacidad De más o menos unos 100 disquetes Que era una locura Era más grueso Y necesitaba como Un troco así Para leerlo Externo encima Pero funcionaba Y después estaban Los jazz Creo que tenían la capacidad Como de Más todavía disquetes Pero también la capacidad De fallar más disquetes Creo que también Por eso fallaron ¿Cómo lo llamaste? Disco jazz Eran parecidos a los zip Nada más que eran De otra marca Porque en los 90 Cada uno Tiene su propio formato Propietario de cosas Nunca lo escuché En mi vida lo escuché No sabía la existencia Voy a buscar después Formatos oscuros En super dudas Lo que sí Te recomendaría Que analices La posibilidad De no ghostear Tu disco rígido Hacer un backup De tu información Crucial E instalar Todo de cero Porque Ya que vas a renovar No estaría mal Que aproveches Para formatear O tener todo Desde cero Y no acarrear Cualquier inconveniente De registros Tocados Y demás cosas Que puedan existir En tu disco Que tal vez Tiene unos cuantos años De uso Si En caso De que utilicen Mac Les puedo recomendar Carbon Copy Cleaner Me parece Que es una aplicación También dedicada Para este uso Si no Bueno Time Machine Que está incorporado Dentro de Mac Así que Ariel Estrada pregunta ¿Puedo cargar los Galaxy Buds Con la carga reversible De mi S10 Plus Mientras este Está cargándose a la vez? Saludos Calculo que sí Pero no estoy seguro Porque nunca lo probé O sea Lo único que podría llegar a suceder Se puede Listo Bueno ya está Tendría miedo Con el tema del calor Porque no sé Cuánta temperatura Va a levantar Cuando están usando Carga rápida Para cargar Al dispositivo principal Y después usar La reversa inversa Para el otro Pero Sí No debería haber un límite No lo recomendaría Dejarlo a la noche Cargando así Porque O sea Es una cuestión de calor Y se va a degradar la batería Esa carga inversa Me parece que es más Como para una situación De emergencia O realmente Lo necesito Por tal razón Pero si pueden evitarlo Y no les cambia nada Y no lo hagan Ya fue La carga de emergencia Para lo único que existe Para lo único que lo diseñó Samsung Es para agarrar Y si tenés un amigo Que tiene un iPhone Cargarle el teléfono Y preguntarle Si lo puede hacer él Porque después El cable es mucho más eficiente La carga inalámbrica Estás perdiendo Calor De energía Esto es un tema ¿No fue Huawei El primero que salió con esto? Me parece que fue Samsung ¿Estás seguro? Seguramente hay algún fabricante Que no vende dispositivos En América Que lo sacó primero Hace tres años Es como cuando Apple presentó El Force Touch En el Watch Y de repente Se ven un montón de teléfonos Con Android A decir que podías pesar Naranjas en tu teléfono Siempre va a haber alguien Que lo implementó Alien Pero nunca nos acordamos Porque no fue algo significativo Sin duda Vamos con la que sigue Siguiente pregunta Y este es de Twitter Ariel Ibañez pregunta ¿Qué prefieren? 1080p o 1080i ¿Por qué? Te la dejo Voy a agarrar p Pero ¿Por qué voy a usar i? O sea No tengo ni O sea Tal vez no sabe la diferencia Entre p e i Y por eso lo está preguntando A ver Se las voy a dejar Más picando Porque si no Esto ya es para hablar Y después se quejan Que las preguntas Algunas de las respuestas Son muy largas No sé qué Uno sería 1080 Progresivo Progressive Por eso la p Y el otro sería Interlazado Sería la traducción Correcta ¿No? Sí Bueno Interlaced Por eso 1080i Vayan a buscar Cómo se ve Uno progresivo Y uno interlazado Para el cual después Se tendría que usar Un deinterlacing O sea un Desinterlacedo Desinterlazador O desinterlazado Hagan Hagan una buena búsqueda En Google Sale directo 1080p es mejor Pero si no me voy a extender Está media hora 1080p es mejor 1080i Intentan meter 1080p En menos bandwidth Porque era necesario Para las señales De televisión No recuerdo Si de Europa O de Estados Unidos Y por eso está Es una cuestión De broadcast Por eso no quise Sí Para todo lo nuestro Todo lo que vamos a usar Todo lo que vas a grabar Con un teléfono Con una cámara Va a ser P No ir Es una pregunta A menos que vos necesites Y sepas por qué Vas a usar Simplemente Es una pregunta Muy 2007 Cuando era Che Necesito conectar La 360 Al televisor Y pasar DVDs Pero no tengo DVDs de IG DVD Ni nada de eso Tienes que usarlos De doble densidad Doble densidad Menos mal que salimos De los CDs O sea de las Sí Las medios ópticos Unidades en forma de discos O sea ¿Te acordás La cantidad de espacio De volumen que ocupaban? Porque no es que teníamos Uno o dos Teníamos torres De CDs O de DVDs Cartucheras Que había que sacar todos Para llegar al que estaba Abajo de todo Que era el que tenía Los backups O el que se yo Y que querías que no se rayara Y encima si lo dejabas Al final Tenías que dejar Había uno que era Dios Había uno que era Transparente O sea De plástico Y era como si fuera La primera página De un libro Que es blanca Para poder evitar No sé Si se derrama algo Que chupe primero Esa página Lo mismo con los DVDs Entonces tenía que tener Uno o dos De backup O se te rayaba La pequeña canaleta Convexa Que los separaba Entre sí Para que no se Lo de Estados Unidos Es mucho mejor Menos mal Sí, sí O realizar una instalación De Windows Y tener que sacar el CD Para ver el código original De Windows Que tenés anotado El marcador En el CD Y volver a ponerlo Es verdad Porque claro Ahora le sacas O sea Si lo necesitas hacer ahora Le sacas una foto Con el teléfono Y ya está Antes O no tenías una cámara digital O tal vez no tenías batería En la cámara digital Perdón No tenías pila En la cámara digital Sí, pero qué va a hacer Una cámara digital Para eso Era un proceso Usar la cámara digital Y la resolución Te la regalas Si no lo tenías a mano Pero tenías que anotarte 80 leteritas No, digas Todo es mucho mejor ahora Sí La última vez que Instale Windows XP No tenía los drivers De Wi-Fi Entonces andar buscando El cable Todo mejor ahora Me ha pasado De tener que agarrar Un pendrive Conectarlo por Un adaptador USB tipo A Creo que a C O a micro O sea, básicamente OTG Para bajar los drivers A través de 4G A través de una web Oscurísima Es más Creo que Creo que descomprimí El archivo La carpeta entera Adentro del teléfono Porque esa PC No tenía WinRAR Ni 7zip Ni nada Por el estilo En ese momento Windows XP No tenía ningún tipo de Soporte para manejo De archivos Comprimidos O sea, no es como ahora Que los .zip Te los abre igual Y después pasarlo al pendrive Y después con el pendrive Finalmente hacer la instalación ¿Qué épocas? Yo sé que pueden querer Mucho XP Pero No, es todo mucho mejor ahora No hay No hay forma de discutirlo Seguimos con otra pregunta Para Nico Suelo descargar música En FLAC Para mi móvil Y quisiera saber Si hay alguna explicación Donde sea mejor La reproducción de estos O si todos son iguales Y me quedo directamente Con el Play Music Saludos Si te referís A lo que es El reproductor en sí O sea, la aplicación En este caso Ya había hablado de esto No hay diferencia O sea Tenés un límite Pongámosle Imagínatelo Que está Acá Y es Esto es lo mejor Que podés obtener Con cualquier reproductor Que no toque absolutamente nada Que no haga posprocesamiento Que no Cambie la ganancia Que no toque Nada Y de acá Solamente podés Bajar Nada más O sea No hay forma de subir Ningún reproductor Va a hacer que tu archivo En FLAC Se escuche Mejor Técnicamente mejor Si vos lo percibís Como mejor Porque Qué sé yo Le pones una ecualización En donde le elevás 3DB En 95 Hz Y a vos te gusta más eso Es otra cosa Pero ya estás modificando Cómo es que Debería ser reproducido El archivo original Así que Tu búsqueda Por El mejor reproductor En realidad Va a estar en cuestiones De interfaz Si tiene publicidad o no Qué tipo de soporte De archivos tiene Y esas cosas O sea No la calidad de sonido Cualquiera que te prometa Que va a mejorar La calidad de sonido De tus archivos Te está mintiendo No importa Si abajo en los comentarios Dicen No pero yo probé tal Y se escucha mucho No No hay forma No existe Si no fíjense Cualquier aparato De alto nivel O sea De uso profesional Ninguno les va a decir Se escucha mejor Porque lo procesamos Y le ponemos cosas Justamente la idea es No procesar Nada Y si después Yo quiero tocar algo Lo hago a mi discreción Y obviamente a mi riesgo De igual manera Me parece que el reproductor Ese de Android Se llama Poweramp Creo que ahora Está en la tercera versión Ese es uno de los que sé Que utiliza Un motor de audio propio El resto generalmente Utiliza el motor de Android Así que Puede que haya una diferencia Con el procesamiento Del audio Como dice Nico Hay un límite Pero A menos que tenga control Sobre Cómo se maneja todo Internamente En el chipset Para lo cual tendría que tener Soporte para todos los chipsets De todos los fabricantes Y haga un override De cómo es que se manejan Las instrucciones En bajo nivel Yo dudo muchísimo Que realmente haga un cambio O sea Tiene que haber un tipo De post procesamiento Que esté por encima Y no Antes de hacer cualquier cosa Yo sé que en todo Salen con Poweramp Pero La realidad es esa Es una cuestión fáctica No es una opinión mía No, no está perfecto O sea Yo en mi teléfono Utilizo Vinyl nomás Y ya está Solo digo que Ese es uno de los pocos Que tiene un motor De sonido propio Diferencia al resto Que utiliza Las APIs nativas de Android Digamos Muy bien ¿Cuántas preguntas hicimos en este? ¿Cinco o seis preguntas? Hicimos Varias Se hicieron bastante más rápidas Hay otros Super 2 que se hacen eternos Este O sea Eternos para grabar Acá pasó rápido El tiempo Respondió bastante Me parece Depende de las preguntas Bueno Este fue el Super 2 Número 63 Como siempre Ya saben Link abajo en la descripción A todas las redes sociales Y si ya se suscriban al canal Pero todavía no activaron Todas las notificaciones Con la campanita Por favor Haganlo Así no se prende Ningún contenido del canal Es importante Postar el tema de la campanita Porque ya van varias personas Que en los comentarios Dicen Ah che Esto la campanita funciona Y sí Porque es el método Que ahora Youtube nos obliga A decirles Pocas palabras Que La única forma En la cual van a recibir El video A tiempo Y como corresponde Y no cuando Youtube Cree O quiere Así que No se quejen aparte No se quejen aparte Porque probablemente En los próximos años Sea Suscribirse Tocar la campanita Y después Le va a hacer hacer Un rompecabezas A alguna operación Porque siguen complicando Las cosas A medida que pasan Los años Así que aprovechen Ahora que es sencillo O te van a tirar Tres notificaciones Y tenés que votar Después de haber visto Una de esas ¿Cuál es La que más te interesó Para que después Entre las tres Que te tiró Incluso con las tres Campanitas activadas Te asignan a prioridad Va a ser un quilombo Va a ser un quilombo No quiero saber Que va a venir después De la campanita O sea Esto por lo menos No es Tan malo Es malo Pero no es tanto Podría ser mucho peor Van a querer arreglarlo De alguna forma Y no va a estar bueno No, no sé si van a querer Arreglarlo Yo creo que lo van a romper Otra vez Acordate Google Reader Acordate No te olvides Google Reader Google Chats No lo arreglaron Google Chats No, era Talk Google Talk Google Talk She Talk She Talk Sí, She Talk Yo usaba She Talk Era genial Me encantaban Los emoticones Que giraban Y se hacían animados Google lo arregló Con Hangouts Después Con Halo Lo arregló Un montón de veces Pero nunca lo arregló Así que No, pero Pero no use Perdón La palabra arreglar No es correcta No, no Pero eso es lo que Google piensa que hace No arregló nada ¿Cómo? Eso es lo que Google Piensa que hace Ah, bueno Está bien Si ellos Dicen Igual nunca te van a decir Lo arreglado Bueno Superagos número 63 Nos vemos En próximos videos ¿Qué pasa? No terminaste A ver que te pase Nada malo, ¿no? Si me gusta Pichón 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 Pichón